Música Estamos aquí en el Politécnico Gran Colombiano Me han invitado para editar una serie de talleres alrededor del tema de inteligencia emocional Esta es la tercera ocasión, hemos compartido esta información con estudiantes, con docentes Y en esta oportunidad con egresados de los programas de especialización y posgrado Resulta que la inteligencia emocional es un proceso mediante el cual tú le pones raciocinio al manejo de tus emociones Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque permite conocer cómo actuar en los diferentes ambientes Y manejar los diferentes temperamentos de las personas para obtener un mejor resultado a nivel laboral Un mejor desempeño, mejorar el trabajo en equipo y saberse comportar y adaptarse a los diferentes cambios Y situaciones que se presentan en los entornos en los que uno se desenvuelve Resalto del taller, la metodología que la docente ha utilizado Pues no es solamente teoría sino es muy dinámico y muy participativo Lo cual nos permite entrar en una conexión más detallada con el tema Desde cualquier ámbito laboral, profesional, te sirve, te aplica Tenemos una facilitadora, coach, que a través de su experiencia personal Nos está mostrando las características de la inteligencia emocional Entonces me ha gustado muchísimo Politécnico Gran Colombiano